Lucha Libre 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 es la excepción, estoy en IWRG pero sigo siendo independiente, puedo luchar en cualquier lugar, yo estoy en una negociación en una contratación para cubrir mis fechas en IWRG, pero me puede contratar cualquier promotor, puedo luchar con gente de Teplac, con gente del Consejo, con todo el mundo, yo no estoy peleado con nadie, si no están peleando conmigo, o sea es muy diferente, pero yo no estoy peleado con nadie, yo puedo programarme donde sea, de hecho ya vienen por ahí unas giras que próximamente darán a conocer en todos los flyers en todas las redes sociales, pero estamos creciendo afortunadamente, ahorita con mi compañero Iván Rokov, que es el ruso, nato y estamos haciendo la mafia rusa y pues bueno, también próximamente vamos a hacer un casting para ver quién puede llegar a ocupar un lugar con la mafia rusa. Y también Vangelis, desde tu llegada a la arena Naucalpan, parece que desapareció Dientia y Azul, unas cuantas fechas se hace la mafia rusa, le declaras directamente ese reto y desaparece el diamante azul. Mira, el diamante azul eso es lo que tiene, él dice ser el mejor luchador, dice ser tener agallas, pero cuando se enfrenta a un cabrón que se le pone en frente cara a cara, sale corriendo y eso, él mismo lo sabe, llegué a Naucalpan gracias a él, pero no porque me haya metido, gracias a que lo estuve buscando a que lo reté, porque ninguno de los ídolos de Naucalpan podían con diamante azul, yo llegué lo abaraté, lo hice pedazos y corrió, así que ya lo sabes diamante azul, sigo persiguiendo tu máscara te la voy a quitar cabrón señora Obrecht